La depresión es una enfermedad que afecta a más de 350 millones de personas en el mundo. En Brasil, por ejemplo, afecta al 6% de la población, en Perú al 4,8%, en México y Venezuela al 4,2%, en Ecuador al 4,6%. Si quieres saber qué hacer, nosotros te lo contamos. Antes de preocuparte sin motivo, deberías saber que existen otros trastornos que pueden confundirse con depresión, pero que, aunque se le parezca, no estén relacionadas con ella, lo cierto es que tienen distinto origen y, lo que es más importante, tratamiento. Estamos hablando de la tristeza y de la ansiedad. La tristeza es una emoción que tiene su origen en algo negativo y palpable. La muerte de un ser querido, el abandono, la pérdida de un trabajo... Te sientes abatido, aunque, y aquí está la diferencia, eres capaz de disfrutar de las cosas si no estás pensando en lo que te ha pasado. Si este es tu caso, entonces tranquilo, se pasará con el tiempo. El duelo tiene sus fases y vas a tener que pasarlas. La primera fase del duelo es la negación. Al principio no podrás admitir lo que te ha pasado, es demasiado doloroso y a tu cerebro no le gusta estar triste. Sin embargo, la evidencia llega y con ella el enfado, la rabia, la necesidad de comprender qué ha pasado y por qué. La tercera fase es la negociación. Sí, aunque te parezca raro, tratamos de negociar con nosotros mismos una solución. Bueno, pues estoy mejor solo, esta es una oportunidad para encontrar otro trabajo. Y por último, la fase de la tristeza, en la que debes seguir con tu vida pero no puedes evitar estar triste. Es normal, las cosas te afectan pero poco a poco se irán asentando hasta llegar a la aceptación y a la vuelta a la normalidad. La ansiedad, en cambio, es un mecanismo defensivo que pone a tu cuerpo en guardia ante posibles amenazas. Tu corazón late más deprisa, los niveles de adrenalina se disparan y te preparas para la lucha. Hasta aquí, todo bien. El problema es cuando la ansiedad se activa ante estímulos que no representan un verdadero peligro como salir a la calle, hablar con gente y te incapacita para llevar una vida normal. En este caso se puede decir que sufres de un trastorno de ansiedad y que necesitas tratamiento. La depresión es otra cosa. No tiene un origen tan claro como la tristeza. Es decir, no responde a un problema específico sino que es resultado de la interacción de varios factores, genético, cambios neurobiológicos y ambientales. A diferencia de la tristeza, la depresión está considerada una enfermedad y tiene unos síntomas específicos de fácil detección. Te los contamos. Los enfermos de depresión experimentan dos síntomas principales. La anhedonia, esa sensación de no querer hacer nada de lo que antes te gustaba, como ver a tus amigos, leer o ver la tele y que incluso te incapacita para tareas simples como vestirte o salir de casa. Y la abulia, que se caracteriza por esa falta de energía que te hace quedarte en la cama y que no tengas fuerzas ni para comerte. Además, también pueden experimentar intolerancia al estrés. Son incapaces de enfrentarse a cualquier exigencia de la vida cotidiana. Intolerancia al dolor, alteración del sueño... Busca ayuda profesional. No intentes pasar esta enfermedad tú solo. No es un catarro que se vaya a pasar con el tiempo. Necesitas un tratamiento médico adecuado a tus síntomas. Si te ves incapaz de buscarlo por ti mismo, confía en esta tarea a un familiar o un amigo. Cuanto antes recibas tratamiento, antes empezará tu recuperación. Partiendo de que la depresión es un trastorno neurológico, lo más adecuado es que sea tratado por un psiquiatra, que es un médico especializado en los trastornos de la mente. Sin embargo, la terapia psicológica, como apoyo a la terapia psiquiátrica, da muy buenos resultados y puede ayudarte una vez empieces a dejar atrás los síntomas de los que antes hablábamos. Así que ya sabes, el primer paso para curarte es conocer el problema y enhorabuena, tú acabas de darlo.